Reza 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 ¡Vamos! ¡Vamos a la pastilla, pero no tengo que ir! ¡Vamos a la mañana, para la vida! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Vamos a la vida! ¡Vamos a la vida! ¡Vamos! Garrotilla... El pericete es bongong... Vida... ¿eh? Servi su... Servi su... Servi su... Servio es que seguro... Horre la chica. Bichu... Pero no te vas a ver el oxido... Buenas... ¿Cómo? ¡Ah! 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 ¡Está listo! ¡Está listo en nuestro barrio, si está listo que estuvo. Si es lo que tienes, el caballero… ¡Ahí va! ¡Ahí va, arriba da toro! ¡Hombre, balan, gorri, si bien que no lo hagas! La alzaba en la serie de culetas. Entendiste, soy el conflicto con la alastena. Colaba, pero... Servicio, servicio, va a ser visto que... ¡Maliquito! ¡Maliquito! Se pasa, anda, esto que suele supero y te lleva homosexual y a día por la tablana. Hombre, ¿o chis, chis? ¿Puedo ir a venir? ¡Sóper! ¡Bru, me besaré, es que... ¡Maliquito! ¡Dime, dale, chiquiba, tantuko! ¡Doran, pecho, escúpelo, tantuko! ¡Hum, hostia! ¡Buen, el camaleón de Vitoria, que moteste onen! ¡Relaje, etan, cuuu! ¡Se eche lan chapele que estote niño si daba así! ¡Bahola, mitzat! ¡Bahola, mitzat! ¡Bahola, mitzat! ¡Mmm! ¡Sensasinio! ¡Se ha cao! ¡Nic, ecu, que está enzuto! ¡Entendete suerte! ¡En ti, parques! ¡Bahola, mitzat! ¡Bahola, mitzat! ¡Bahola, mitzat! ¡Bahola, mitzat! ¡Bahola, mitzat! ¡Bahola, mitzat! Bueno, Gota, hablo ahí, Checo, que vestir a un burujo de gente. Te haces una seguridad social ahora y manera y te haces decir, es que estoy levemente lesionado. ¿Eh? O no sabes, levemente de ser lesionado. Te haces decir, ¿está de baja? No, no. Depende a veces de alta mar, otra vez de baja, ¿no? Estaba entienditzen, ¿eh? Eta gero parruko, broto, te entiendes, ¿eh? Azken baten dana diruda, eta medalla. Eta esitu. Ni de un músico preferido y fronzo por. Oh, blutum, 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 blutum. Un mintaro tápik, unha. Unha, blutum, blutum, blutum! Eta, ñabora qistí, e, pelmetare, reiretande a los huevos de... Complicación, ¿eh? Eta es un masba. Agi, xa mata baletan a este un sular! ¡Suscríbete! Baina en kajatu, einda buruan, Gautik aurrera olan munduan, Buruz burduri, Naiko aido ditzen zaigu buri, Agur guztioi gabon pituri. Aplausos Txapenonekin pepito grillo, Ninteketazer itxaro, Azken unean lau ariauek, Askatu naian, igaro, Ikurriñata piperpotoa, Txirikordaturik klaro, Denak askatzen alegindu naiz, Ez indeteta akabo, Gure gatazka pospinutuan, Askatzerik a neztago, Askatzerik a neztago. Dutxako txapenala rosa hartu, Ta jantziarren galako, Pentsatu nahi dut, Amamak baintzat, Esango zidala guapo. Eta besteak ere zepintan, Naiz eta hartu aintzako, Soka oiekin anuntzioa, Oosatzea dago lako, Medaiak zuek arritzazuek, Joanetzarete lako, Joanetzarete lako. Eta besteak ere,